y qué onda gente cómo están, se ven bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y pues venga intro gente ya he intentado hacer este vídeo varias veces y no me sale y no me sale pero esa es la intensidad y pues bueno les voy a mostrar cómo es jugar software 5 en celular en teléfonos móviles usando el project x cloud esto pues lo descubrí hace poquito de que ya se podía jugar escribiendo tal programa y todo eso no te voy a mostrar de manera rápida cómo deben de hacerlo bueno no cómo deben de hacerlo porque no es un tutorial lo más que nada los requisitos no sé que en un tutorial de cómo hacerlo bien de cómo inscribirse al programa de cómo checar que tengas todos los requisitos dejó la cama en los comentarios y suscríbete para el vídeo sin más que decir vamos a empezar el punto número uno es que debe descargar la aplicación de xbox one insider es un programa donde mandas comentarios de qué te parecen las nuevas cosas que está lanzando ya sea aplicaciones juegos programas como x cloud más que nada es para eso para probar cosas antes que los demás y es bastante chido la verdad tengan actualizaciones antes de jugar por ejemplo x cloud antes que de que salga de manera oficial puesto está la beta pero ya es jugable y bueno eso es más que nada inscribirte al programa no otra cosa muy importante son una serie de cuatro puntos que son muy necesarios para poder jugar estos cuatro puntos serían que tu celular móvil tenga android 6.0 en adelante y que tenga bluetooth 4.0 no que tu control sea bueno el número 2 que tu control sea en bluetooth el mismo es bluetooth que los muestro es el control negro que tengo este control básicamente no tiene bluetooth es el de xbox one fat este no tiene bluetooth de a partir de la xbox one s ya todos tendrían bluetooth todos los teléfonos que sacaron de teléfonos todos los que sacaron después ya me cuentan con bluetooth como viene siendo el de mi hermanito es el blanco que sacaron después de la ese y en adelante ya tienen bluetooth no empanjas con tu celular y ya no me queda chido para que puedas probar esto igual no no sólo es para esto sino que puedes igual este jugar a otros juegos que están en la play store requieren control bueno que requieren pero que permiten usar control y pues ya no otra cosa importante es que creo que es la más importante que tu internet sea de 5 gigahertz o de 10 megas de subida y 5 de bajada más o menos creo que es esto es para que tengas una buena calidad de del streaming no estaba ya trabado no tenga ningún problema yo lo probé con internet no funcionó no pasaba del inicio quedaba cargando se trababa no me dejaba jugar y pues bueno dije voy a probar con mis datos a ver si jala y efectivo jalo jalo medio mal pero ya no obviamente no es un internet bueno mis datos no iban a poder obviamente y pues ya lo estarán viendo en el vídeo que los tengo preparado en este momento y por último se descarga la aplicación game streaming de xbox ya teniendo la aplicación de todos los puntos cubiertos ya sólo hacer iniciarla y pues ya no en poner tu cuenta emparejar tu consola y escoger el juego que quieras jugar aquí está de poner una pequeña prueba de cómo es y ahora sí sin más que decir vayamos al gameplay vamos a comentarlo para que vean cómo cómo es no le ponemos play aquí estará apareciendo y pues bueno no empecé con una partida de arcade bliss y me intentamos jugar una partida online pero me iba demasiado mal tienen mucho retraso y pues bueno hoy estamos con el poderosísimo faz chutani aquí vemos que se traba un poco una es que mi celular estaba grabando no sé si eso tenga que ver nuestro celular tan súper mega y perfecto potente y sí 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 mismo pero es un celular bien no aquí muestro que estoy jugando en celular como ven los botones cambian un poco bueno por ejemplo la griega se ve gigante aquí marca el icono en este pedacito la que revista marca el icono de la conexión está conectado bueno aquí intentando disparar es muy complicado no sé si es por él porque estoy usando mis datos no va de manera fluida en mi internet pero se ve un poquito pixeleado pero bueno ningún solar de ningún juego de android se vea esta calidad aunque sea pixeleado ninguno se ve tan chido ni el call of duty bueno vemos este aquí se me trae un poco realmente no pude jugar muy bien jugué contra bots ya que en una partida online pues no puedo hacer nada no intenté jugar en camino de sangre y no me dio una arrastrada dije mejor me salgo lo bueno que puse una social no una una igualada no si no y voy a valió cheto mi rango pues bueno aquí un poquito este sí se traba ligeramente pero bueno no aquí tenemos el personaje nuevo que salió el clayton recluta no recluta jaja el clayton de la abandonada no cual abandonada güey el clayton de los de los compis aquí se trabó no sé qué rollo de los compis de de escal no ¿qué estoy diciendo? a ver el clayton de los high buster pues bueno ¿no? aquí se está trabando bastante se me está trabando muy muy feo aquí estamos viendo un poquito ¿no? o sea realmente es un poquito complicado jugar así con no con la conexión adecuada pero bueno ¿no? ya es algo digo que si estuviese jugando otro juego como Forza Killing Instinct ya están disponibles Tomb Raider o alguno de otro que no que no necesite bueno sí que no sea necesario el online pero yo creo que voy a estar mucho mejor creo que voy a estar muchísimo mejor realmente no sé si muestro pero tengo cero de pin aquí tengo cero de pin o sea la conexión va muy cabrón pero el streaming va pésimo ¿no? o sea de que me sirve tener cero de pin si la conexión va mal así que de momento yo no lo voy a jugar así ya que es injugable a menos que juegue la la campaña un poquito de horda muy fácil pero bueno así es como se ve Gears of War 5 en el celular aquí ya dejé de grabar y pues bueno gente ¿qué opinan? ¿vale realmente la pena este xCloud? no lo sé yo digo que sí digo que sí vale la pena pero de momento no ya que es una beta no todos tenemos un internet tan chingón para poder jugarlo y pues los datos no es una buena opción ya que se te van a exprimir de volada así que pues bueno gente hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado esperen más videos esperen también unos unboxing que les tengo preparados y les presumo mi nuevo micrófono que lo están escuchando en este momento espero que se escuche bien se escuche chido se escuche mejor que antes y pues bueno gente esperen los nuevos videos que les tengo preparados y suscríbanse al canal yo soy JD hasta la próxima bye chau chau